Si tuviera que compartirte solamente un tema sobre imagen y que no volvieras a ver ninguno de los otros videos que yo tengo, sería este. Yo creo que este es uno de los temas que a mí más me ha marcado de manera positiva, aunque por mucho tiempo no lo fui, no lo fue. Fue muy doloroso, fue un camino que pasé por muchas dificultades, por muchos cuestionamientos, por muchas situaciones que me causaron mucho dolor. No vengo aquí a decirte que ya todo es perfecto y que ya llegué a una cima, porque al final de cuentas somos seres humanos que pasamos por diferentes situaciones y que nunca crecemos hacia arriba, sino de manera en espiral. Entonces sigo pasando por ciertas situaciones sobre mi imagen, pero esta cada vez es menos dolorosa. Hoy te quiero compartir, como te diste cuenta en el título del video, que yo estoy agradecida por no ser bonita, por no ser guapa, por no entrar en el estereotipo de belleza. Pero antes de comenzar, me presento Bella, bienvenida a mi canal, mi nombre es Alexia Montenegro, soy coach de imagen y de autenticidad. Y mi propósito aquí contigo es poder ayudarte a desarrollar tu imagen de una manera mucho más profunda, que puedas cuestionar esas creencias que te limitan a través de tu apariencia y de tu imagen y cómo a través de lo que tú te pones puedes expresar tu autenticidad, que es lo más maravilloso de todo. Y sabes qué, y te lo digo con muchísima emoción, hoy agradezco a quien yo soy, la altura que yo tengo, el cuerpo que yo tengo, el peso que yo tengo. No estoy diciendo que no pretendo mejorar, lo que yo te comparto es que yo ya hice las paces con esa persona que se refleja todos los días en el momento que yo me veo en el espejo. Y hoy quiero compartirte como tú también lo puedes lograr. Empecemos. Primero quiero aclarar algo, la idea aquí, el propósito de este video no es criticar a las personas que entran en el estándar de belleza, ni las personas que hacen cosas para entrar en el estándar de belleza. Simplemente quiero compartirte como el hecho de buscar constantemente hacer cosas para encajar, lo único que te va a llevar es a la frustración, bella. Y te lo digo por experiencia, constantemente yo estaba buscando cosas para entrar en ese molde que socialmente se crea, ¿sí? Al final de cuentas, esto que le llamamos belleza es una construcción social y también va a variar según en el país en el que estemos. Entonces, a través de estar constantemente buscando qué es lo que está de moda a través de la imagen y también a través de la ropa, lo único que te va a llevar es a la frustración. Porque nunca hay algo ideal, nunca hay algo en específico, siempre esto está cambiando. Lo que realmente cambió, esa idea de estar en la búsqueda constante, pues simplemente desarrollar con muchísimo trabajo esta parte de verme a mí. Y cómo yo podía desarrollar ciertas cosas que me ayudaran a sacar lo mejor de quien yo era en estos momentos. Porque me di cuenta que lo único que estaba haciendo era ver a mi alrededor y olvidarme de mí misma. Entonces, esto que a mí me ayudó a poder agradecer y aprender a aceptarme como yo soy, es principalmente reconocer cuáles son esas cualidades únicas como te estoy compartiendo. ¿Qué es eso que a ti te hace diferente a través de tu manera de ser? También a través de esas cosas que tú le agregas a tus conjuntos diarios. Date la oportunidad de observarlo. A veces lo olvidamos, a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso por estar todo el tiempo viendo allá afuera qué hacen los demás, qué puedo agarrar de ellos, qué lo pueda agregar en mí, qué me falta, en lugar de estar viendo qué es lo que yo hago diferente cuando me arreglo. Porque lo haces, bella, siempre lo haces. Cómo te pones la blusa, qué accesorios te pones, cómo te peinas o te maquillas, de qué manera creas tu conjunto. Todo eso se vuelve diferenciador en ti. Dande la oportunidad de enfocarte de manera consciente cuando te estés arreglando o en la personalidad que tú tienes. ¿Qué es eso diferente? Por ejemplo, puede ser, ah, mira, pues es que a mí me gusta escuchar a los demás y siento que eso es una parte de mi personalidad que me gusta mucho. Soy una persona que se involucra en los proyectos que tiene, en las cosas que hace. Soy una persona muy familiar. ¿Qué encuentras tú de tu personalidad que sientes que se vuelve único? ¿Cómo tú lo puedes transmitir a través de tu manera también de vestir? No solamente para que lo puedas transmitir a través de los colores que utilizas, porque los colores también transmiten una cierta emoción, sino también que tú lo vuelvas consciente, que tú te des cuenta de esas cualidades tuyas que a veces las dejas de lado por estar volteando a los demás. El número dos y el más importante es que tú puedas desarrollar una mejor relación con tu cuerpo, bella. Desde el día de hoy, por favor, quiero que pares en el hecho de estar juzgando a tu cuerpo como es, porque tu cuerpo simplemente así es. Quiero que voltees a ver a tus padres y que te des cuenta que el físico que tú tienes es por sus genes. Si tú tienes una buena relación con ellos y tú amas a tus papás, pues tú eres el resultado de eso. Tú tienes esas dos partes de ellos. Lo que te gusta de tus papás, tú también lo tienes. Y más allá de eso, tu cuerpo es el resultado de tus genes. Odiarlo, enojarme por cómo es y cómo reacciona ante ciertas cosas no tiene ningún sentido, bella. Quiero que lo veas desde ese punto. Enojarme con las cosas por cómo son, y si hablamos de manera general, no nos lleva a nada positivo. Se trata de dónde tú estás, partir desde dónde tú estás. ¿Qué puedo hacer de aquí en adelante? Entonces, si yo quiero desarrollar una mejor relación con mi cuerpo, ¿qué necesito hacer de ahora en adelante? Comer diferente, hacer ejercicio, dormir bien, tener ciertas actividades que me ayuden a mimarme, por ejemplo, ponerme una mascarilla, meterme a bañar y quedarme un rato ahí, verme en el espejo cuando no tenga ropa y hablarme con amor y cariño, dejar de estar escondiendo esas partes de mi cuerpo, porque yo les puse una etiqueta de defectuosas o de malas, y poco a poco permitirte, mostrarte, no por los demás, sino por ti, bella. Y número tres, rodéate de personas que te muestren esta parte de positividad, que te ayuden a sentirte mejor, bella. Esto está demostrado psicológicamente. Si todo el tiempo estamos alimentando cosas negativas, lo único que va a suceder es que tu mente va a creer que eso es lo que existe, que eso es lo que hay, y también vas a proyectar todo eso que estás viendo a tu alrededor. Pues claro, o sea, si estoy viendo esto, pues claro que así van a ser las cosas. Si todo el tiempo estoy viendo tales cosas, obviamente se va a proyectar en tu vida, porque todo el tiempo lo estás alimentando. Date la oportunidad de rodearte de personas que te animan, que te alientan, que te gusta estar alrededor de ellos. También sigue a personas que te ayuden a desarrollarte de manera personal, que te transmitan esta energía que te pueda ayudar en tu día a día, porque van a haber momentos donde no nos sentimos bien, donde no tenemos la mejor energía, y tener ese respaldo, al menos en nuestras redes sociales, nos va a ayudar muchísimo. Date la oportunidad de identificar en tus redes quiénes son esos que no te están aportando y empezar a identificar todos esos perfiles de personas que te ayuden a expandirte. ¿Cómo te compartía en un principio, Bella? La belleza es una construcción social. ¿Por qué crees que yo te llamo Bella? Porque lo eres. Y porque yo quiero reafirmarte todo el tiempo que lo eres. Ha habido personas que entran a mi perfil y cuando yo digo esta palabra les molesta, pero eso tiene que ver con ellos y no conmigo. También tiene mucho que ver con la percepción que tengan sobre esta palabra. Entonces, entender que la belleza es algo lleno de creencias sumamente sesgadas, también según el país en el que estemos. Tú vas a poder ser atractiva para una persona y para otra no lo vas a hacer. Y no puedes estar preocupada, por eso te compartí en un principio, en gustarle a todo el mundo porque no se puede. Entonces, cuando trabajas en ti, cuando te desarrollas de manera personal, sin estar enfocándote en lo de afuera, desarrollas tu autenticidad. Y tu autenticidad es un imán para las personas. Porque no van a entender por qué les gusta tu manera de ser. Ni siquiera van a entender por qué les gustas. Pero quieren estar ahí contigo, quieren conocerte mucho más. Esto es lo que yo llamo Una Mujer Irresistible, que son algunos videos que yo ya he hecho. Entonces, es bien importante que en lugar de estar viendo allá afuera qué es la nueva tendencia en nuestra imagen, que eso es horrible, o sea, en los labios, que en los pómulos, que no envejecer, que vestirte de esta manera, que tener el cuerpo así. ¿Cómo nuestro cuerpo va a ser una tendencia? En lugar de eso, ¿me mantengo en la belleza que yo tengo? Trabajo en mí, desarrollo mi amor propio y con ello, yo irradio seguridad que hace que atraiga a las personas correctas. El verdadero atractivo, bella, y quiero que te quedes con esto, no está en el físico, sino en tu personalidad. Escúchalo muy bien. Y en cómo te percibes a ti misma, porque ahí está la verdadera seguridad y el autoestima. Consejo número uno que puedas poner tú en práctica, cultiva tus pasiones. Y este, bella, es cuando yo abrí, te podría decir, como la caja de Pandora. Yo me di cuenta que todo el tiempo estaba buscando atención del exterior, porque no me gustaba mi vida, porque estaba viviendo totalmente en estrés, en caos, no había actividades que me apasionaran o que me gustaran. Entonces, en el momento que yo empecé a agregar actividades, hobbies, que me agregaran plenitud a mi vida, cambió totalmente las cosas. Porque cuando yo disfruto mi vida, no voy a darle mi atención y mi energía a cualquier cosa allá afuera. Y evidentemente, estoy hablando de personas. Cuando yo tengo cosas que me apasionan y me hagan sentir plena, esto aumenta inmediatamente mi confianza y se ve en mi manera de ser, de cómo me muevo, de cómo me visto. Y evidentemente, te va a ayudar a hacerte sentir mucho más segura contigo misma. Número dos, practica la parte de las autoafirmaciones. Pero no te lo quiero decir de una manera solamente motivacional y hay que bonito todo, porque solamente decirnos cosas positivas y no hacer nada no nos va a funcionar. Pero lo que yo sí te voy a compartir y te invito a que hagas es que en el momento que tú empieces a querer decirte algún comentario negativo, pares y te des la oportunidad de analizarlo, dejar de ser dura contigo y date la oportunidad de transformar ese mensaje que estás a punto de decir. Entonces, en lugar de solamente molestarme porque este pantalón no se me ve idealmente como yo quiero, porque mis piernas, porque mis pompis, porque mis brazos, etcétera, en lugar de ser dura conmigo, acepto que este es el cuerpo que yo tengo y voy a buscar prendas que resalten esas partes de mí porque siempre van a haber cosas que me van a ayudar a resaltarlo. Entonces, es que se vea mejor. Entonces, ah, bueno, ya sé que este pantalón no es un pantalón que se me ve idealmente como yo quiero. A la siguiente ya sé que me voy a comprar uno diferente. Lo que sigue, ¿sí? En lugar de estar alimentando esos pensamientos negativos. Y número tres y el más importante, sea auténtica. Deja de lado esas prácticas donde todo el tiempo estás buscando agradar a los demás y deja esas prácticas donde a veces tú no te das cuenta. Solamente arreglarte porque es un momento especial, porque te van a ver los demás, porque vas a salir en una cierta cita. Tener miedo de arreglarte mucho porque le has puesto a los labios rojos arreglarte mucho, aunque solamente vas a ir a algún lado muy sencillo, solamente vas a ir a comer. Permitirte hacerlo cuando tú quieres. La autenticidad, bella, es algo sumamente atractivo. Eso va a hacer que las personas a tu alrededor se enamoren de ti, confíen en ti y quieran estar contigo. Y además, te lo digo por experiencia, es una de las cosas más gratificantes que tú vas a poder vivir. Y que de hecho, aquí todo el tiempo vas a poder encontrar contenido que te ayude a que tú puedas desarrollar tu autenticidad. Quiero recordarte que tú eres única y especial. Así, tan cliché como esto se pueda escuchar, bella. Deja de lado estos estándares de belleza que todo el tiempo nos están bombardeando. Date la oportunidad de identificar qué herramientas tú puedes poner en práctica para aprender a amarte y tener una mejor relación contigo misma. Porque yo sé que tú lo quieres, pero no lo vas a lograr a través de solamente enfocarte en el exterior. ¿Sabes qué es lo que hace que una mujer realmente sea atractiva? Su autenticidad y su personalidad. Porque yo puedo conocer a alguien que es muy guapo o muy guapa, pero no será auténtica y que tenga una personalidad horrible. Inmediatamente no voy a querer relacionarme con esa persona. Si este video te ha resonado, bella, y te ha dado un poco de inspiración, no olvides darme un me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y puedes activar la campanita. Eso te va a ayudar a que siempre te lleguen notificaciones de mis videos. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos pasos que yo te compartí vas a hacer desde el día de hoy para empezar a aceptarte y desarrollar tu belleza. ¿Por qué la tienes? Es simplemente que te des la oportunidad de identificarla. Me encantará leerte y además acompañarte en el camino aquí con mis videos de YouTube para desarrollar la autoaceptación y tu autenticidad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.